y se promete que se va a fortalecer, y en la pandemia hemos visto cómo el cierre de este nivel primario de atención hizo que los hospitales se sofoquen, se llenen de pacientes en la primera y la segunda ola. ¿Cómo está la evaluación que ustedes están haciendo de este tema? Es una pregunta muy importante porque, como ya han transcurrido casi dos años desde que empezó la pandemia, ya el Estado peruano debería también mostrar un cambio de gestión rotundo en lo que es el manejo de los servicios en el primer nivel de atención. Sin embargo, a pesar de que ha habido una mejora, esta mejora es muy baja para la cantidad de demanda que tiene nuestra población de los servicios de salud en el primer nivel de atención. Y solamente para poner un ejemplo, durante los meses de diciembre ya hemos constatado que las personas que acudían a solicitar una prueba para el descarte de la COVID, a veces no lograban recibir la atención en el mismo día, sino tenían que recurrir al día siguiente porque no existen pruebas suficientes en los puestos de salud donde se debe prácticamente detectar las personas con la mayor rapidez posible. Entonces, hemos detectado que hay tiempos de espera muy largos, por ejemplo, personas que esperan más de dos o tres horas para que les hagan una prueba, personas que no encuentran la prueba o que tienen que regresar al día siguiente. ¿Y han logrado, perdón la interrupción, han logrado encontrar alguna explicación por la cual el Ejecutivo ha bajado el presupuesto con relación a las compras de pruebas de descarte? Nos comentaba el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, que durante el periodo del presidente Vizcarra se compraban 15 millones de soles mensuales, luego subió a 20 con Zagasti y ahora habría bajado a 5. ¿Hay alguna explicación por la cual bajó significativamente la compra de pruebas de despistaje? No hemos recibido una respuesta detallada al respecto y sobre ese punto también la Defensoría del Pueblo va a requerir una información, una respuesta detallada al Ministerio de Salud porque con las medidas que ha anunciado el ministro, desde luego la asignación presupuestal para todos los temas que deben ser prioritarios en la tercera ola son claves. Porque ya hemos visto nosotros en el terreno de que las autoridades anuncian, hacen grandes anuncios pero luego en el primer nivel de atención no necesariamente se refleja. Por ejemplo, hay también un problema presupuestal en lo que es la asignación de recursos humanos. Como sabemos, el Perú también carece de personal de salud y este es un tema clave donde nosotros también vamos a poner el ojo en la supervisión nacional que vamos a hacer durante este primer trimestre. Otro tema que yo quiero señalar sobre la falta de presupuestos es que cuando hubo el cambio de gobierno, también hay que tener en cuenta que en los últimos tres meses del año pasado ya se fue definiendo el tema presupuestal tanto por la propuesta que hizo el gobierno como lo que aprobó el Congreso. Y ya en esa aprobación es notorio que no se ha aumentado significativamente el presupuesto en el sector salud. Sí se le ha dado prioridad pero el aumento no ha sido significativo teniendo en cuenta que para este año se necesita más presupuesto que lo que se ha invertido el año pasado. Correcto, eso sería el presupuesto y no ha ocurrido. Señor Abantos, para ya terminar, dos cositas. Uno, son más de 8.000 puestos primarios de salud que existen en el Perú. Entonces, la evaluación que ustedes han hecho ya nos dijo al comienzo, ustedes no ven un, digamos, un viraje al fortalecimiento de la atención primaria de salud. Eso es lo que nos ha dicho, ¿cierto? Es cierto, falta personal médico, falta personal especializado, los servicios, por ejemplo, de atención de emergencia siguen siendo muy débiles, la detección de la COVID es baja porque por un lado la gente no recurre rápido a hacerse las pruebas y por otro lado también cuando van tienen muchas dificultades para acceder a las pruebas. Sí, ayer recibimos en el rotafono algo que quiero mencionar rápidamente, doctor. Un señor va a hacerse la prueba de descarte porque su esposa ha dado positivo y la encargada le dice, usted de todas maneras está contagiado, no le voy a hacer la prueba. Y él estaba comprensiblemente frustrado porque sin hacerse la prueba y había esperado cinco horas, de las cinco de la mañana hasta las diez. Entonces, esas situaciones son recurrentes y hay que evitarlas. Esto de las pruebas tiene que remediarse en el Perú, en todas partes, aquí en Estados Unidos, no te imaginas el lío que hay por las pruebas también, en Europa también. Porque no están siendo suficientes. Cuando empezamos la pandemia, empezamos que no había pruebas moleculares para todos, pues ahora estamos con este tema de las pruebas. Señor Abanto, ya para terminar, acabamos de hacer una entrevista y la municipalidad de Chorrillos ha tomado la determinación de que solamente ingresen a la playa de Aguadulce las personas que se registren en el Internet. ¿Alguna persona considera que esto es discriminatorio? Porque no todos tienen Internet. ¿Qué piensa usted en la Defensoría del Pueblo? Desde la Defensoría del Pueblo nosotros promovemos que haya una vacunación masiva. Entonces, le pedimos a la población que acudan a vacunarse si es que todavía no lo han hecho, porque eso es vital para que estén realmente protegidos ellos y sus familias. Primero, alertamos eso, de que debe haber vacunación masiva y que no es discriminatorio que se exija la vacunación para acceder a los servicios privados y públicos, como por ejemplo, digamos, recibir la atención del acceso a una playa bajo la fiscalización de la municipalidad. Esto es diferente. Esto es que el que quiera ir a gozar de la playa tiene que inscribirse. Eso es lo que es. No tiene nada que ver con la vacunación. ¿Qué piensas? Eso por un lado. Pero por otro lado, nos parece que no es discriminatorio que se pida una inscripción para acceder a una playa, porque es parte de una medida de cuidado, de seguridad y una medida de prevención al contagio. Nos parece que es adecuado que las municipalidades garanticen el distanciamiento, garanticen el adecuado uso de las mascarillas y todos los hábitos que permitan evitar los contagios. Todas las medidas que las municipalidades realicen en esa materia para evitar contagios no son discriminatorias y tienen que ser acatadas por la población. La Defensoría del Pueblo también está visitando algunas playas para procurar, desde luego, que las municipalidades tomen medidas transparentes, razonables, pero desde ya le pedimos a la población que tengamos buenos hábitos de cuidado y desde luego, si la población sale a los espacios abiertos, parques, playas o cualquier otro, hay que acatar las medidas que dictaminen las municipalidades para evitar los contagios. Pero para las familias que no tienen acceso al Internet habría que hacer algo para promover también su participación en las playas, ¿no? Porque si no tienen Internet, no entran. Depende del lugar donde vivamos, porque también es cierto de que, por ejemplo, en las zonas urbanas el Internet está bastante extendido. Si estas exigencias se realizan, por ejemplo, en zonas donde no hay conectividad, desde luego no sería razonable y podría terminar siendo perjudicial. Pero si hablamos, por ejemplo, de una playa aquí en Lima, donde en Lima el acceso a Internet es mucho mayor que en otras ciudades del país. Entonces, ahí nosotros en cada caso evaluaremos qué tan razonable es el requisito que ha puesto la municipalidad. Pero también hay que señalar que hay playas que son altamente riesgosas porque tradicionalmente han estado aglomeradas en épocas de verano. Entonces, las autoridades tienen que ver que las medidas que se implementan en las playas realmente frenen los contagios. Porque si no, vamos a estar en medidas, en situaciones extremas, o cerrando la playa o abriéndola completamente para la aglomeración. Y eso tampoco se debe permitir. Yo insisto, antes de despedirnos, en evaluar la forma como esos ciudadanos llegan a la playa. No llegan en bicicleta, llegan absolutamente asinados. Dentro de un auto pequeño entran 14. Lo veo todos los días y en una combi creo que bajan 35. Es impresionante cómo se las ingenian y todos entran ahí en plena pandemia. Obsérvenlo. Entonces, no entiendo mucho cómo uno en la playa no se va a infectar, pero durante el viaje que la COVID le tiene miedo a la combi no va a estar ahí, es un poco contradictorio. Señor Abanto, muchísimas gracias. Gracias, señor Abanto. Sí, por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido por sus opiniones. Gracias. Gracias a ustedes. Bien. Encantado. Señora Alicia Abanto, Mauricio, es la adjunta para la administración estatal de la Defensoría del Pueblo. Estuvo con nosotros. Doctor, vamos a hacer un...